En nuestro área siempre se recibe a toda la gente que va a consultar por algún problema que ha tenido, en la adquisición de un bien, de un servicio. Como siempre digo, hacemos asesoramiento, que es lo más importante, a los fines de prevenir denuncias. Y más que nada estamos trabajando en eso, porque en la oficina, nosotros actuamos a partir de la denuncia del vecino, del ciudadano, y a partir de ahí se arma un expediente, se cita audiencias, tratamos siempre de resolverle el problema a la gente. Pero bueno, ahora estamos trabajando en prevenir este tipo de denuncias. Y a raíz de eso es que una vez por mes vamos a las localidades para hacer difusión de los derechos que tienen los como usuarios y consumidores, los ciudadanos, para hacerlos valer, ¿no es cierto?, para que los conozcan y los puedan hacer valer. Lo mismo estamos haciendo también charlas en escuelas, más que nada alumnos de quinto y sexto año, secundaria, que son los que más empiezan a moverse en el ámbito comercial, diría, ¿no? Van a comprar ropa o electrodomésticos, entonces para que ellos y su familia estén asesorados, ¿no?, de lo que, cuáles son los derechos que tienen. También estamos haciendo una campaña con los comercios, para que todos los comercios, nosotros estamos saliendo a decirles cuáles son las obligaciones, informarles, a modo informativo que deben exhibir los precios, porque en Chacabuco hay muchos comercios que no lo exhiben, y bueno, yo desde esta oficina me puse como meta que en este año la mayoría de los comercios por lo menos lo exhiban. Entonces decimos que hay leyes nacionales que lo obligan, ¿no?, al comerciante a exhibirlo, que tiene que ver con la libre competencia también, con los otros comerciantes, y siempre para que el consumidor tenga toda la información, que yo siempre recalco esto, ¿no? Al momento de adquirir un bien o un servicio, tenga toda la información de cuánto cuesta, cómo lo puede pagar, en un pago, en cuotas, que con un pago no tiene recargo, no se le debe hacer recargo con tarjeta de crédito débito, que eso es muy importante, y yo lo repito una y otra vez. El consumidor tiene que decir no que le hagan recargo, ¿sí? No tiene que permitirlo, porque está prohibido por ley. Y bueno, lo que los comercios tienen que hacer es empezar a exhibirlos, y se los va a premiar a los comercios que lo exhiban con una calcomanía de la gestión del municipio. La idea es que, bueno, todos lo empiecen a cumplir, porque, ya digo, es una ley, hay leyes que lo obligan, y además para el consumidor, yo tengo denuncias por ese tipo de temas. Lo que decimos es que cumplan con la exhibición, con la información, que se debe dar toda la información sobre los servicios, los bienes, las condiciones. ¿Para qué? Para que el consumidor vecino pueda libremente decidir, ¿no? Al momento de adquirir un bien o servicio, o lo que fuera. Estamos haciendo recomendaciones para los consumidores, chiquitas, porque la ley es grande, y para que ellos sepan, por ejemplo, comprar en comercio que sigan los precios, no permitir que cobren recargo con tarjeta de crédito débito en un pago, también cuando compran un bien y se les rompe, que tienen una garantía de fábrica, que tienen que ir a reclamar a la empresa, y siempre exigir constancia cuando dejan a reparar. Por ejemplo, se nos rompe una computadora, nos dicen que entra el técnico a reparación. Bueno, exigir una constancia cuando dejamos el bien y cuando la vamos a retirar. ¿Por qué? Porque después la garantía, en ese periodo de tiempo que estuvo en reparación, se extiende. Entonces, no perdemos ese tiempo como garantía. Después, también en cuanto a tarjeta de crédito, si hay consumos en la tarjeta que no fueron realizados, hay un plazo de 30 días para impugnarlos. También podemos dar de baja un servicio por el mismo medio que lo adquirimos. Mucha gente viene a la oficina y dice, no puedo dar de baja la tarjeta. No la puedo dar de baja. Lo mismo un servicio de telefonía, speedy, internet. Podemos dar de baja todos los servicios por el mismo medio que lo adquirimos, incluso si tiene deuda. Esto lo recalco porque mucha gente dice, no me toman la baja porque tengo deuda. No. Tienen que, están obligadas las empresas a tomar la baja. Después verán cómo pagarán la deuda, ¿no? Pero, bueno, muchos de los reclamos que tenemos son esos. Con telefonía, con internet, con un montón de reclamos contra empresas, ¿no es cierto? Más que nada, bueno, son todos recomendaciones. También que se debe, se puede cambiar las prendas cualquier día de la semana. Hay muchos comercios que dicen sábado y domingo. No, tenemos derecho a cambiarlo cuando podamos ir a cambiarlo. No siempre puede ser los sábados y domingos. Bueno, que no se cambian los sábados y domingos, perdón, rectifico. Siempre dicen que se cambia la semana en los sábados y domingos. Pero, bueno, uno tiene tiempo a veces de ir sábado y domingo a hacer las compras. Bueno, básicamente recomendaciones en cuanto al consumo, ¿no es cierto?